Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a FEAR Nos quedamos aquí Uy que casi me caigo Empezaron a venir un montón de tíos Yo vi como subí 5 Pero al final solo apareció un 3 Rescatamos a la chica aquella A Alice Alice White Y se nos perdió Se fue por otro lado, salió por pata La niña hace poco que también la vimos Y lleva un rato sin aparecer Así que me tiene que dar un susto Oh dos botiquines, botiquines Y nada más Las cosas estas que se mueven solas Cuando se mueven solas no, le das tú Pero que coño que frágiles son Que frágiles son Ah, vale Vale, vale, eso es lo que me pareció B Digo, hay varios pisos se podrán registrar Yo los voy a registrar todos Lo que pasa es que hay unas cuantas plantas eh Bueno estamos en la séptima tampoco tanto No son 50 picos como en Final Fantasy 7 Esto está cerrado Planta 6 Cerrado también Planta 5 Pues este es nuestro destino A ver algo más abajo Tienes pitas de susto Tienes pitas de susto ¿no? Una jeringuilla Estaría bien encontrar una jeringuilla Jeje, si Trozo de bello Y balas para este arma Tuve que deshacerme de rifle y no quería tío Rifle me encanta Me encanta un huevo Cuando termine este juego Posiblemente juegue a Eh ¿Cómo se llama? ¿Sniper Elite? Posiblemente lo juegue Lo vi en otro día que lo tenía por Steam Y digo voy a jugar a este juego Espérate ¿Por abajo o por aquí? Joder Por aquí digo A ver Y he vuelto al mismo sitio A ver Me refiero Ah no, por aquí no hay nada Y ahí ya está Vale, bien Entonces por aquí Muy despacio porque Siempre me salta Algún idiota ¡Una linterna! Tienes dos mensajes nuevos A ver Cuéntame Harlan Wade ¿Tiene bien? Soy Harlan Wade Recibí tu mensaje Primero No des por hecho que conoces mis sentimientos Es ofensivo Y no me des lecciones como si fueras una puta loquera Para empezar No estaríamos en esta situación Si no hubieras ignorado mis advertencias Y ahora quieres seguir con esto Tarde o temprano Vas a acabar en el infierno Vas a caer Vas a caer jovencito Recibí tu mensaje Creo que lo que Harlan quiere decir es que deberíamos controlar nuestros impulsos Comprendo que a veces hay que tener en cuenta ciertas presiones Pero ahora debemos pensar estratégicamente Abrir la cámara en este momento no me parece sensato Con todo lo que ha sucedido Es posible que solo consigamos echar más leña No sé si me voy muy lejos deja de sonar Estoy por darle y salir pero no Si me alejo obviamente dejo de escuchar Seguida abajo Eh 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 Ven acabo de escuchar La peña La peña La peña Nooo Cabro Cojones Un rato disparándole y Mira este Me ha cesado Te vas a meter Te vas a meter chiquillo Perdió dos botiquiles tontamente Ole Ni un puto rifle Casco coño Devolverme mis rifles Quiero mi rifles Quiero mi rifles Quiero mi rifles Quiero mi rifles Y balas para esta no Tampoco estarían mal eh Fuera luces Fuera luces Fuera luces Me cagé que hijo de la gran puta tío así te lo digo con todas las palabras cabrón tío mierda iba cheto algo ha salido de la esquina disparando tío tengo que volver a coger esto tío me cago ahora os voy a enterar que ha hecho mierdas le voy a dar pero para que cuente como que lo he cogido pero me pido que cabrón voy a reventar a la puta ¿dónde está el de la escopeta? bueno que de la escopeta era más adelante quieto con las granaditas ¿no? joder joder está ahí está ahí te veo por la sombra ¿dónde está el de la escopeta? que se le van a quitar las tonterías que se le van a quitar las tonterías que se le van a quitar las tonterías poneos ha cubierto y 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 ¿Qué más quedan? ¿Qué más quedan? ¿Dónde está? Ya como es que me viene a este maldito arma, no me quedan balas de nada ya, tío. Y a mí está el otro, joder. Ven allá, tío, muérete. He encontrado más información sobre origen. Los prototipos se crearon a partir de una referencia genética. Creo que no es más que un eufemismo para referirse al ADN de Ague. No se dice a quién pertenecía, pero yo aportaría por Harlan Wade, dado que él fue el que inició el programa. Creo que le he vuelto a dar las luces, ¿no? Vale, entonces tiene pinta de que... No me volverá a salir aquí la niña. Siento las molestias, pero acabo de llegar al coche. Señorita Wade, espere un minuto. No puedo, me tengo que ir. Señorita Wade. Joder, ve al tejado del garaje para recogerla. Aún puedes llegar antes que ella. ¿Al tejado? Pero lo ha dicho al coche. ¿Eh? ¿No me dejes aquí? Me parece que no puedes pasar por ahí, tío. ¿Por donde el garaje va a salir? No se vea un video. ¿Qué pasa? No se vea. P-7. 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 Está ahí, está ahí, está ahí. Estaba saltando el choco de sangre. Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Tranquilo, no te preocupes por mí. Columnea, columnea, columnea. ¿Cómo? ¿De dónde acabas de salir, cabrón? ¿Dónde ha salido este? Columnea. Ande debajo de las piedras como los putos lepismas. Tengo que seguir subiendo plantas y seguido matando. ¿Están ahí? ¡Ay! Yo no le he hecho nada. ¿Qué? 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 uno para cada uno, uno para cada uno, uno para cada uno no, no, joder, siempre lo doy a los que no es, tío por favor, céntrate, tío no tengo bala ni nada, tío a ver, tiene que dejar me tiene que dejar esto, tío me prefiero quedando con esto venga, más gente, más gente a ver no podemos a ver a ver a ver aquí a ver a ver a ver lo voy a cambiar un momento porque es que no puedo correr caminar desplazamiento es que no hay correr, tío en este juego no me puedo ver no hay no hay no hay no hay intervalo 8 estamos hasta las narices del edificio no hay no hay no hay no hay contra no hay 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 otro punto de contra por eso no se puede abrir por qué no te largas para que pueda trabajar vale, tranquila, hijo aquí ni nada estas zonas no hay estas zonas no se pueden abrir estas zonas no se pueden abrir te apuesto lo que quieras a que la contaminación de las aguas freáticas de Obur se debe a las instalaciones secretas de Armakan seguramente por eso enviaron a la planta de tratamiento de aguas yo ni el rojo no lo puedo abrir de un culatazo no lo puedo abrir de una patada tiene que ser disparado pues muy bien otro punto de control madre mía a los puntos de control habéis visto lo que acaba de ocurrir tan tan tranquilo diciendo no hay señal no hay nadie tiene una hada no la ha tirado bien se la han tirado ellos mismos con un matado muérete si, tu también vas a caer vas a caer jovencito lo que vas a necesitar es un proctologo me voy a tener un virote esto por el camino me voy a tener un virote esto por el camino vale esta en el juego podría haber pasado por aquí a ver si eh esta a Yeahary muereeeee Hola Mira la cabeza Y nada, ¿no? ¡Oh! 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 ¡A tomar por culo! ¡Mi rifle! Tengo solo 45 balas, tampoco vaya a fliparlo tú mucho Esto... ¿Cómo paso por ahí? No puedo pasar, tengo que saltar Tengo que saltar No quiero saltar ¡Hay una linguilla allí! ¡Una linguilla! ¡Aaah! ¡Los chonquis! No, no puedo pasar Inevitable ¡No! ¿Pero qué estoy haciendo? No puedo pasar a abrir eso Bueno, a saltar La granada esta no la puedo coger ¿Cómo se cambia valor de la granada? Aquí, ¿no? Esto será una mina Esto es un detonador Bueno, pues otra arma que tengo que soltar porque... Joder, ¿qué sumo hace esto? Tenerla... Tenerla encima no es para na... No es para na... Joder, no es para nada Voy a atar Adiós, amiga, compañera de la vida Necesito la clase de arma que me dé más cadencia de disparo No me jodas, no me jodas que quiero subir por ahí para coger la... La jeringuilla Quiero coger el chute El chute No puedo volver para arriba No me digan más, tío Pero si no había otra forma de pasar Ay, señor a lo mejor se llega por otro sitio pero yo estoy obcecado de subir por ahí arriba es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, si, reflejo, perfecto bien, cositas para mí, como he gastado balas de esto tío, tenía 30, 40, tenía 40, 75 he dicho antes de nuevo no, pero de donde sale ese tío pero de donde ha salido a volver a repetir de esa puta mierda para atrás tío, voy para atrás no quiero ninguna pistola no hay señal de actividad enemiga mantened la posición hasta que el equipo de avance encuentre la entrada de la cámara silencio, silencio, ese disparo ha hecho me ha dado tanto daño muere hemos perdido la protección pesada hostia, pues lo he matado reconocimiento, encendido chivato 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 ¿lo has agravado? ah no ahora sí ¿cuál es tu situación? muerto necesito refuerzo su situación es caído en combate me quedo atascado con un cachito que quedaba por caer vestido no eh no 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 Vamos a coger el rifle... lo cambio por... lo hace lo mejor, cambiarlo por esto. No, por ahí no puedo pasar. Tenía que tirarme... Un botiquín... dos nada más, digo, lo necesito guardar para la máquina esa. Pues no sé si tengo que matarla o huir de ella... Ahí tiene un regalito. Y otro. Hostia... He redecorado la habitación con un rojo tripa. Muy bonito color, por cierto. ¿Qué tal? ¡Hala! ¡Hala! Una si perquiera. Una jeringuilla. Un botiquín. A ver si ahora no me mata la dichosa máquina. No sé qué carajo hacer. Un botiquín. Un botiquín. Más munición. ¡ZUKA! 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 Es puta en... En ruso. Lo decían en un otro escalof duty puede ser. ¡ZUKA! 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 No me acuerdo. Eh... ¿Por dónde era? ¿Por dónde era tío? ¿Por dónde era tío? ¿Por dónde era tío? ¿Por dónde era tío? Ya tenía que buscar la zona donde cayó el robot ese y me dio... Aquí. Aquí, aquí. Ahora no sé qué hace. Si salir por pata o cargármelo. Creo que tengo que salir por pata. ¡ZUKA! 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 ¿Qué hago yo contra el tío este? ¡ZUKA! 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 No es que me he liado a granadazos con él. A minas. Ponerle minas ahí a... a lo loco. Cosa de explotar ¿Dónde coño he entrado, tío? Ah, por aquí Creo que me podía haber ido Pero sin embargo me lo he cargado Persiguiéndome Como el Nemesis ¿Ahora qué hago? De hecho tengo 300 balas Me va a pasar lo mismo que la última vez Me voy a quedar sin bala de estas cosas Nah, lo cambio ¿Te vas a comprobar? Vamos, patita mía ¿Qué hago? ¡Eh! Puta ¡Salí, cabrones! Que os hago un ataque Os doy un ataque de epilepsia ¿Qué hago, tío? ¿Salto? Salto para allá Perfecto, me parece Perfecto Pues... Sí Esto es después de la máquina Pues nos vamos a quedar por aquí Básicamente Vamos a quedar por aquí Porque seguramente me iré un par de veces más Intentando saltar o darme cuenta Que es lo que tengo que hacer Y... Y nos podemos pegar aquí un rato largo Así que nada más por mi parte Y... ¡Ale! ¡Ale! Ok ¡Ale! ¡Ale! Gracias por ver el video.